¿Hace cuánto que estás comunicando cuestiones climáticas? ¿Hace cuánto que estás metido en este mundo? Y ya hace unos 6 años, desde el año 2011. ¿Y a los 11, en 2011 cuántos años tenías? Y... digamos, estaba en el primer año de secundario... En séptimo, tenías 10, 11. Y digamos... ¿Y por qué te llamó la atención el clima? ¿Cómo llegaste a decir me interesa, quiero comunicar de esto? Y ya en realidad desde chico, con el tema de los eventos meteorológicos, que hubo algunos en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Lo que me llevó a generar interés, empezando desde un nivel muy bajo de hacer pronósticos del tiempo a papel, mirar a los meteorólogos de la tele y arriesgarme a hacer cosas locas por el barrio. ¿Cómo por qué, por ejemplo? Esos mismos pronósticos por papel, entregárselos a los vecinos, avisarles que podría haber tormentas intensas... ¡Rosa! ¡Mañana puede llorar, Rosa! ¿Algo así? Algo así. Eras el informante del clima en el barrio. Exacto. Está buenísimo eso, pero es un barrio de mucha gente o era... Sí, digamos que es un barrio ya estilo ciudad, pero de la parte más tranquila. O sea, vos hacés los gráficos del clima para mañana, por ejemplo, y los repartís en bici. Sí, sí, sí. Agarraba la bici y la ponía de 10 y salía. Le quería demostrar a la gente que me gustaba la meteorología y era como querer imitar a los profesionales, ¿no?